Extorsionador iba a dejar explosivo en casa de su víctima, pero estalló antes y perdió su brazo. Cámaras de seguridad captaron el momento en que un sujeto de 20 años perdió el brazo, luego de que junto con su cómplice pretendiera dejar un explosivo en la casa de un comerciante de la provincia de Jaén, región Cajamarca, la madrugada de este último martes 1 de noviembre. En las imágenes se puede apreciar cómo uno de los sujetos manipulaba el artefacto pirotécnico, así como el instante de la explosión, cuando el objeto aún se encontraba en su poder. A este sujeto, identificado como Joan Albert Orna Largón, tuvieron que amputarle el brazo izquierdo producto del hecho. Además, que el hombre sufrió diversas quemaduras y heridas de consideración. Tras lo ocurrido, Orna Largón fue trasladado al Hospital General de Jaén para recibir atención especializada. Mientras tanto, su cómplice, Gerson Michael Kuzma Torres, de 23 años, fue detenido por la Policía Nacional del Perú, que procedió a iniciar las diligencias de ley.